Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com Bueno, es un auténtico placer para mí estar aquí con todos vosotros y bueno, vamos a dar un tema hoy. Estamos aquí por un tema fascinante, espectacular. Evidentemente dentro de la Tierra existen muchas maravillas, muchos monumentos prehistóricos llenos de misterio, pero ninguno como las pirámides de Egipto. Esas construcciones que tenían un significado astronómico muy claro y que tuvo que ser una auténtica odisea su propia construcción. Bueno, ¿qué me dirían si existiesen otras pirámides en otros lugares del sistema solar? Como por ejemplo, el planeta rojo, el planeta Marte. En este videoprograma vamos a hablar de las claves de algunos descubrimientos que realizó la NASA en los años 70 y que se basan en el hallazgo de una pirámide pentagonal totalmente espectacular. Pero vamos a los antecedentes. Vamos a la misión Mariner 9 que fue lanzada en 1971, que ya descubrió dos promontorios muy interesantes con una geometría isométrica, unos promontorios que parecían desde el espacio pirámides de tres lados, que ya de por sí eran un auténtico enigma y que a día de hoy todavía se pueden ver en herramientas como Google Mars. De hecho, fue un auténtico misterio porque el propio Carl Sagan llegó a determinar su altura en tres kilómetros. La base serían tres kilómetros y la altura mil metros. Es decir, estarían dejando a las pirámides del complejo de Gizeh prácticamente como una miniatura. Bueno, existen otras fotografías bastante polémicas de la Mariner 9, como por ejemplo una especie de terrazas muy similares a las que se han estudiado en el complejo subacuático de Yonaguni, una serie de ruinas sumergidas que están situadas al suroeste de Japón. Pero lo cierto es que la gran polémica de Marte viene de una misión, la misión Viking 1. Bueno, la misión Viking 1 que en 1976 sobrevuela una región de Marte llamada Cidonia y resulta que el día 31 de julio saca unas tomas muy polémicas en donde aparece una cara, la famosa cara de Marte. Bueno, es interesante porque NASA estaba buscando un lugar de territaje para la Viking 2 y se encuentra con esta cara de Marte. Entonces sacó una rueda de prensa desde el Jet Propulsion Laboratory de Estados Unidos y resulta que exponen que el rostro mide 1,5 kilómetros, pero que resulta que es un efecto óptico de la reflexión de la luz, que está dándole la luz a 20 grados y por eso se ve un rostro. Pero lo cierto es que hay dos científicos que se llama Greg Molinar y Vincent Di Pietro que no están nada de acuerdo con esto que está comentando NASA y de hecho consiguen otras tomas desde otros puntos de vista y desde otra incidencia, desde otro ángulo de incidencia del Sol y descubren que la cara se sigue viendo perfectamente. De hecho, llegan a hacer algunos estudios sobre una simetría muy clara que aparece en esta cara de Marte. Entonces, claro, evidentemente hubo una gran controversia, de hecho, pues no tardaron algunos investigadores en exponer las coincidencias entre la cara de Marte y la cara de la Esfinge de Egipto y también, de hecho, bueno, pues Vincent Di Pietro y Greg Molinar exponen esta información a sus superiores. Esto es en el año 1979 y evidentemente sus superiores, pues mutis por el foro, no querían saber absolutamente nada de ello, lo que querían era cerrar como fuera toda la polémica que había generado esta cara de Marte. Pero Greg Molinar y Vincent Di Pietro resulta que, bueno, pues creen en los estudios que están realizando, de hecho, hacen algunos estudios con otros compañeros y, de hecho, siguen luchando con sus superiores para sacar a la luz, pues todo lo que están descubriendo. Y NASA, por su parte, no quiere hablar nada más del tema. Entonces, ellos publican de sus propios bolsillos su propia investigación, que se llama, es un libro, que se llama Unusual Mars Surface Fetures, que es decir, elementos insólitos de la superficie de Marte, con una tirada muy pequeñita, pero resulta que uno de esos libros llega al poder de Richard Hoagland, que es un divulgador que también está en la NASA y que se interesa por el caso. Y que lo hace público, a partir de 1983 se empieza a hacerlo público, y de hecho el gran boom es en algunas conferencias que realiza a finales de los años 80. Pero claro, estamos hablando de la cara de Marte y de luego hubo unas posteriores fotografías en el año 2002 intentando desmentir, de alguna manera con filtros por parte de la NASA, que aquello era una cara, pero lo que quedó oculto, lo que quedó supersticio, lo que quedó totalmente fuera de la opinión pública, fueron los hallazgos de la zona de Cidonia, es decir, que a 25 kilómetros al sur de la cara, existía una pirámide pentagonal totalmente colosal. Es interesantísimo porque resulta que esa pirámide pentagonal tenía una simetría de cinco lados. Su heja de simetría, de hecho, estaba apuntando hacia la cara de Marte. De hecho, uno de los bordes estaba alineado con el centro de una serie de promontorios que luego fueron llamados la ciudad. Otro borde de la pirámide se alineaba con una especie de colina que se le llamó Toluse, que es completamente idéntica al monte de Silbury Hill, muy cerca de Ebury y de Stonehenge en Inglaterra. Y os lo digo porque yo lo he visto y yo he estado allí, estaba en Silbury Hill. Y resulta que otro de los lados estaba apuntando directamente también a otro lugar que se le llama La Barrera. Es decir, es una especie de gran muro que aparece en todo ese complejo de Cidonia y que, por supuesto, no parece ser una formación geológicamente natural. Entonces, claro, vamos a esta pirámide pentagonal y ¿qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos que, además de estar apuntando hacia la cara, la pirámide está alineada con respecto a los cuatro puntos cardinales. Luego, por otra parte, resulta que la NASA, cuando empezó a recibir esta información por parte de Di Pietro y de Molinar, quiso cerrar el tema intentando demostrar científicamente que no tenían razón. Y entonces llamó a un hombre que se llama Errol Thorun, que era especialista técnico del servicio cartográfico del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. ¿Y adivináis qué es lo que le pidieron? Le pidieron que demostrase científicamente que esta pirámide pentagonal pues era una formación de origen natural, es decir, que no tenía origen artificial. Resulta que Errol Thorun empezó a hacer sus estudios y descubrió unas cuantas cosas. Descubrió, por ejemplo, que cada uno de los ángulos de esta pirámide pentagonal tenía relaciones con el número pi y con el número e. Además de eso, en las relaciones aparecía raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 5. Y entonces el señor Thorun expuso que, además de eso, pues algunas de estas proporciones, la mayoría de las proporciones, de hecho, de la pirámide pentagonal tenían que ver con la razón áurea. Y evidentemente que aparezca pi, la razón áurea, y que además de eso, pues entre los ángulos, entre los senos, los cosenos, las tangentes, los arcosenos, los arcocosenos y los arcotangentes, de cada uno de los ángulos que estaban formando esta pirámide pentagonal apareciesen relaciones con el número e, base de los logaritmos, y con el número pi, la relación entre el radio y la longitud de la circunferencia, pues evidentemente no era para nada natural. Y de hecho, este señor Thorun se puso del lado de Vincent Di Pietro y de Greg Molinar a la hora de exponer las investigaciones sobre la pirámide pentagonal. Luego, por otra parte, descubrió el tema de que estaba a 40 grados y también descubrió el hecho de que estaba a 19,5 grados al respecto del planeta. Esa altura, es decir, esa inclinación, esa latitud, que, bueno, pues está muy relacionada con la física hiperdimensional estudiada también en el planeta Tierra y que coincide con la posición de las pirámides de Egipto. Un auténtico misterio, pero más misterio todavía es encontrarnos algunas anotaciones de otro investigador, de otro estudioso que se llamaba Stanton Tennant, que resulta que descubrió que ciertas relaciones matemáticas de esta pirámide pentagonal también fueron empleadas en la construcción de las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Egipto y el monumento de Stonehenge. Es decir, parece que lo que estamos diciendo está todo totalmente relacionado. Luego, por otra parte, tenemos que un descubrimiento fascinante, que es que desde lo alto de la pirámide pentagonal de este complejo de Cidonia encontramos que el Sol sale en el solsticio apuntando directamente a la cara de Marte. Luego, por otra parte, tenemos que dos aristas superiores de este pentágono, pues resulta que no corresponden a un pentágono, corresponden a un hexágono. Entonces, es una auténtica generalidad que tengamos dos aristas de una forma geométrica y tres aristas de otra forma geométrica. Esto, por supuesto, no puede ser una formación natural. También tenemos que los ángulos no son iguales, pero las relaciones que existen entre los ángulos, resulta que las sumas de esos ángulos, las multiplicaciones, el producto y las divisiones de esos ángulos también dan valores exactos en funciones a los números pi, e y las raíces cuadradas de 2, 3, 5 y 7. Algo que, por supuesto, tenemos que entender que no es para nada algo que pueda aparecer en un fenómeno natural, en la geología natural. Bueno, por otro lado, tenemos características que sí que se pueden ver a vía satélite que son fascinantes, porque vemos el promontorio, vemos realmente la gran pirámide pentagonal, y vemos que en el vértice más pequeño resulta que tenemos como una especie de entrada gigante en forma de pico, como si hubiese sido un gran complejo que hubiese quedado prácticamente enterrado o que hubiese quedado prácticamente erosionado con el paso de millones y millones de años, pero que hubiese tenido una entrada colosal, una entrada que podríamos decir totalmente espectacular, de decenas de metros, de cientos de metros del área. Luego, por otra parte, si lo dividimos como si fuese en quesitos, esta pirámide pentagonal en quesitos, como los que vemos en los supermercados o las fichas de Trivial, nos damos cuenta de que la proporción entre los diferentes quesitos resulta que tenemos entre los dos de la izquierda, que son equivalentes a la raíz de 2, entre los dos de arriba y el de abajo, equivalentes a la raíz de 3, y entre el de arriba y el de abajo, equivalente a E partido por pi. Algo que, por supuesto, no es un proceso para nada natural. Pero es que, claro, evidentemente, ya todo este tema de la pirámide pentagonal y sus relaciones trigonométricas es un auténtico misterio. Pero vamos a intentar ver esto en su contexto. Vamos a ver cómo hizo Richard Hoagland qué es lo que hay alrededor. Por eso es que alrededor nos encontramos el centro de la ciudad, como decíamos, y la cara. Bueno, pues si trazamos una línea entre el centro de la llamada ciudad y la cara de Marte, y otra línea entre la cara de Marte y la pirámide D y M, por cierto, D y M, en honor a Di Pietro y Morenar, a estos investigadores que lo descubrieron todo por primera vez, resulta que nos encontramos un perfecto triángulo equilátero. La naturaleza, desde luego, si está haciendo de las suyas en Marte, desde luego es muy, muy, muy inteligente. Sobre todo porque, si entendemos esto, también tenemos que entender que, de manera asombrosa, aparece el teorema de Tales entre la pirámide pentagonal y algunos de los promontorios y de los puntos, de los pequeños monolitos que también están dispersados por la zona. Y, evidentemente, que aparezca el teorema de Tales tampoco parece algo muy casual. Es interesante el hecho de poder ver cómo la razón áurea aparece continuamente en el modelo trigonométrico de todos los elementos de Cidonia, en el que, de hecho, la pirámide forma la piedra angular, podremos decir, ¿no? Desde el centro de la pirámide, pues podemos empezar a trazar líneas. Esas líneas pueden pasar por el centro de la ciudad, por la cara, por la barrera y por el Toluse, por esta montaña de Silbury Hill. Bueno, pues resulta que, si trazamos líneas entre todas ellas, resulta que el señor Richard Hovland, y esto nosotros lo hemos podido comprobar por nosotros mismos, bueno, pues descubre que hay otra vez una grandísima cantidad de relaciones trigonométricas con raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, el número E y el número pi, todas entre sí. Es absolutamente fascinante porque esto, por supuesto, pues no es un proceso natural. Bueno, más interesante es el hecho de observar todo esto también en un contexto científico, ¿no? Bueno, pues imaginémonos que todo esto ha podido formarse de manera artificial. Vamos a intentar ver cómo no podía ser artificial. Bueno, ¿qué causas podrían hacer que no fuese artificial? La erosión fluvial, por ejemplo. Es decir, se sabe que hubo grandes ríos en Marte y también en riadas espectaculares, ¿no? Lo cierto es que este fenómeno de las riadas, de la erosión por el agua, puede generar estructuras simétricas, pero sin embargo no hay evidencias de que las aguas llegaran a un kilómetro de alto. Tampoco puede ser un cúmulo de sedimentos porque estos no dejan caras rectas y planas. Bueno, habrá otras personas que digan erosión eólica, la erosión por parte del viento. Bueno, evidentemente, la erosión del viento es la parte, bueno, pues podemos decir el fenómeno principal de erosión que hay ahora mismo en Marte, ¿no? El viento genera grupos de dunas que a veces tienen forma de estrellas. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en los desiertos de todo el mundo, por ejemplo, un argel, me viene a la memoria. Pero resulta que este viento nunca podría generar una sola duna enorme con líneas rectas que además presentase simetría, además de las relaciones trigonométricas de las que hemos hablado. Hay formaciones producidas por las partículas arrastradas por el viento que erosionan las superficies, generando caras planas y además lados rectos. Pero nunca se encuentra uno solo, sino que además siempre hay otras y además tienen la misma orientación, cosa que tampoco ocurre en este caso. No hay otras pirámides más pequeñas justo al lado. Bueno, luego por otra parte encontramos la teoría de los movimientos de tierras. Imaginémonos que esto ha sido formado por una gigantesca falla de San Andrés que hay allí y que ha formado estas curiosas formas geométricas, ¿no? Bueno, se han observado grandes corrimientos de tierras y movimientos de rocas producidos quizá por procesos subterráneos o por efectos de congelación del suelo creando tensión. Pero esto en ningún caso generaría algo tan regular como la pirámide D y M. Esto es así. Esto es geología pura y dura y los procesos geológicos de la Tierra son aplicables a los procesos geológicos de Marte. Luego por otra parte, volcanes. Vamos a ver. Hubo un volcanismo muy claro hace 2.000 millones de años en Marte. Marte bullía en volcanes. Había una gran actividad sísmica y volcánica. Pero en la zona de Cidonia resulta que no había una actividad volcánica importante. Tenemos también que descartar esa teoría. Luego por otra parte, cristales. Imaginémonos que esto es una inmensa colonia de un cristal precioso y perfecto con forma de pentágono. Bueno, sería la primera vez que vemos un pentágono de 3 kilómetros de base, ¿no? que fuese una forma con forma de cristal, ¿no? Pero lo cierto es que estamos hablando de que los cristales de Marte normalmente con esa composición que tienen las rocas de Marte pues evidentemente tienen que cristalizar con forma hexagonal, no pentagonal. Pentagonal se corresponde más con cuasicristales que por supuesto por presión, por condiciones de presión y temperatura no aparecen en la geología marciana. Esos cuasicristales que aparecen, que bueno, pues que al que los descubrió aquí en la Tierra le dieron el premio Nobel si no recuerdo mal, en el año 2010. Bueno, se ha estudiado la geología de Marte en profundidad y se sabe que rige las mismas leyes y por tanto, pues evidentemente, lo que todas estas teorías que hemos comentado no se corresponden con lo que se han descubierto ahí con esa espectacular pirámide pentagonal de Marte. Entonces, cuatro características que podrían hacer que realmente estuviésemos hablando de algo artificial. Bueno, pues que el objeto presente una geometría inconsistente con las formaciones geológicas que la rodean. Esto se cumple, como hemos demostrado ya. Segundo, que el objeto se haya alineado con direcciones cardinales o posiciones astronómicas. Esto se cumple, como hemos hablado del solsticio y de las posiciones ordinales y cardinales. Tercero, que el objeto se halle con otros similares que no cuadran con formaciones geológicas factibles en la zona, como ya hemos visto con el famoso Tolus, con la cara, con el centro de la ciudad y con la barrera. Cuatro, que presenten características geométricas coherentes con leyes matemáticas, cosa que también hemos demostrado. Bueno, esto es muy interesante porque, evidentemente, pues claro, todo esto que estamos hablando se basa, además, mucho en esta razón áurea que rige muchos monumentos antiguos de los cuales en la Tierra no conocemos sus orígenes. Es decir, es posible que los constructores de aquella pirámide pentagonal fuesen los mismos que luego construyesen el complejo de pirámides de Gizeh. De hecho, puede ser la misma inteligencia que aparece, que bueno, que realmente realizó o influyó en la construcción de Stonehenge o de Avery en Inglaterra. De hecho, si ponemos un mapa sobre otro, ambos mapas, tanto Avery y Silvery Hill como Cidonia, encajan. Esto es fascinante. Pero más fascinante aún es el hecho de poder ver cómo, bueno, pues esta razón áurea también forma parte, vamos, clarísima del fenómeno de los círculos de las cosechas que otra vez aparece en Eiburi, en la zona de Eiburi, de hecho, en un gran porcentaje de los casos, ¿no? Entonces, es increíble porque, claro, estamos hablando de algo matemáticamente demostrable. Es decir, desde la cara de Marte pasando por el centro de la ciudad, por la pirámide pentagonal, encontramos perfectamente definida la espiral áurea. Y esto, evidentemente, es fascinante porque no hay posibilidades matemáticas de que algo así se pueda cumplir de una manera natural. Y sin embargo, ahí está. Bueno, es un auténtico misterio porque no dejan de perderse sondas allí en Marte. Incluso algunas veces, pues, la NASA llega a decir que tiene errores, de que pasa, de que una sonda se pierde porque tienen los cálculos unos en millas y otros en kilómetros y son diferentes contratas y evidentemente, pues, los cálculos se hacen mal y aquello se destruye, ¿no? Y cae a la atmósfera, ¿no? Bueno, es interesante porque parece que estamos hablando de algo totalmente fuera de lo común, fuera de lo corriente. Toda esta zona de Sidonia, desde luego, tiene detrás una inteligencia, tiene una matemática que es fascinante y no me extraña que NASA mande continuamente regiones allí, misiones allí y desde luego, pues, esté muy interesada en intentar que la opinión pública se desvíe totalmente de cualquier conocimiento al respecto de Sidonia. Es ganar tiempo y también es tener que dejar de dar explicaciones con respecto a muchas otras cosas que se ven en el espacio. Bueno, yo quería comentaros con, pues, este tema fascinante de las pirámides de Marte, también esas otras pirámides de la Marina Air 9, también fascinantes, pero, bueno, sobre todo esta pirámide pentagonal, sobre todo por el contexto que tiene, por las matemáticas que hay detrás, y, bueno, pues, quería compartirlo con vosotros porque siempre me ha parecido esto, pues, algo, pues, realmente, pues, que es emocionante a la hora de estudiar, a la hora de ver y a la hora también de imaginar, ¿no? Porque mucha de la investigación que se puede realizar no sirve de nada sin que ustedes, pues, puedan imaginarse quizá a aquellos constructores, sean como sean o se lo imaginen como se lo imaginen, aquellos constructores que intentaron hacer en la Tierra lo mismo que en su día hicieron en Marte. Nada más, ha sido para mí un placer hacer este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.